¿Cómo les va mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video del Moro Destino Gastronómico me pongo esta noche Tenía ganas de ir a probar algo de comida que me habían recomendado en Corea Así que bueno, acá estamos en Seúl Recorriendo un poquito y conociendo Y ayer pasamos por un lugar que me gustó mucho Así que vamos a comer unos chorrajitos a la parrilla En realidad la plancha Chau, chau ¡Suscríbete al canal! La verdad que es muy raro este lugar Lo voy a reconocer Tenemos, acá recién pusieron la reja Adentro hay brasa Bien Y esto es un extractor ¿Por qué? Pedimos carne Pedimos diferentes tipos de carne La carne la ponemos acá y la vamos a ir asando Pero la vas asando vos acá La podés condimentar Acá tenés condimentos Creemos que esto es aceite Todavía nadie lo confirmó Creemos que es aceite Por ahora Pinta que es aceite Y que hay que ponerle un poco de humecto a la carne Y lo ponemos acá La verdad que esto es fantástico Sabía de este lugar Y lo quería probar Hay un montón de esto Y teníamos que estar acá Y vamos a comer Bueno, la historia es así Tengo una buena noticia para darte Y tengo una mala noticia para darte La buena noticia Es que Vamos cortando La mala Es que lo estoy cortando Porque esto Se come con los palitos Entonces por eso Le dan una tijera Y te dan esto Para que lo vayas cortando Así es como los palitos Termine siendo más sencillo Descubriendo cómo se come la barbecue O el asado para nosotros Acá, en Corea Y para acompañar esta carnecita Tenemos una bebida tradicional Que es el soju O sochu Como le decimos nosotros En la adaptación Estamos tomando El soju Que viene tipo chupito Es una onda El sake Para mí es más rico Va tipo el sake Despacito, hermano Pero no te tome una sola De soju Porque Podés también, hermano Se complica un poco Está bueno Complicado Se le patina Porque son de Son tipo de metal Y se complica un toque Pero juega Interesante esto Yo les voy a explicar Lo siguiente La porción acá Es de 150 gramos En Argentina Se estipula Que cuando uno va a hacer un asado En realidad Por persona es medio kilo Claro, es un problema Ser argentino Y querer comer carne Es un problema en todo el mundo Es un problema en todo el mundo Eso es muy bueno Pero bueno Pedimos un poquito más Ya está Llevo un rato largo buscando la servilleta Pero donde estaban las servilletas Estaban colgadas Pedimos otra botella De esto Porque estaba rica Esta Es un juguete El problema es que nos acabamos de traer Que tiene 24 grados de alcohol Nada, lo estamos tocando puro No sé Esto va a ser terrible No sé El asado más loco de mi vida Que no es asado tampoco Es la carne No sé Veníamos tomando el Jinju Un poco lindo Y ahora nos agregaron No sé Nos agregaron unos fideos Dicen que están en comien Los fideos picantes O sea, vamos a probar Tiene algo raro acá O sea, el tipo de cebolla Después tiene un pepino Por eso está picante A mí el picante No me gusta A ver A ver A ver Se despegan un poco Está picantito Está picantito Pero no voy a seguir comiendo No voy a seguir comiendo Bueno, no sé Si estoy borracho Tengo hambre No sé Hay algo que no me termina En el terrano Así quedó todo Después de esto Bueno, voy a voy entero Voy entero La verdad que como experiencia Es buenísima Debo reconocerlo Como experiencia buenísima Hacerte La parellita En tu propia mesa Muy buena experiencia Lindo lugar La pasamos muy bien Y recomendable Si venís para Corea Tenés esta experiencia Porque vale la pena Yo soy Mauro Esto es Mauro del Destino Acuérdate Te suscribís Abajo No, perdón Es el Sochu Te suscribís arriba Y tenés los comentarios abajo Sí, ya está Estamos todos más Te veamos Nos vemos el próximo capítulo Va, antes que me meto otra vez la pata Chau Chau Chau